Aficionados hípicos, sean todos bienvenidos al asesor hípico Handicapper Radio, con la información para ganar este día domingo 7 de enero en el hipódromo de Goldstream Park. Recuerden que a partir de este momento les estaremos informando para el hipódromo de Goldstream Park, carreras para los días sábados y los días domingo por aquí a través de nuestro canal en YouTube, asesor hípico Handicapper, esperando que bueno nos apoyen en este nuevo ciclo en asesor hípico Handicapper en este año 2024 y la próxima semana como siempre, como siempre y bueno llegando de las vacaciones, les tendremos la información para ganar en los hipódromos nacionales, el próximo día sábado habrá jornada en el hipódromo de Valencia y el día domingo habrá jornada en el hipódromo Larry, con nada, regresando con todo este año 2024, si señores. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por estar en sintonía del asesor hípico Handicapper. Y vamos desde ya con la información para ganar en el hipódromo de Goldstream Park este día domingo 7 de enero en el hipódromo de Miami de Goldstream Park. Así que bien mis amigos, primera competencia, primera competencia en distancia de 1100 metros, aquí mis amigos vamos a indicar en primer lugar al número 7, Mystic Sunrise, con la monta de José Luis Ortiz y el entrenamiento de Ronald Sparks. Este ejemplar viene de dos excelentes presentaciones, el día 10 de noviembre, arribando segundo con el jockey venezolano Lionel Reyes, arribando segundo detrás de Kimball Court y luego el día 21 del mes de diciembre, un cuarto para tan solo tres cuerpos de Dish Clan con el jinete José Luis Ortiz. Ya conoce este ejemplar y nos agrada en primer lugar este número 7, Mystic Sunrise. Lo vamos a acompañar con el número 3, Street Charity, con la monta de Irat Ortiz Jr. Cuando hay favoritos o primero y segundo favoritos, según el papel, cuando estos jinetes hermanos y profesionales están allí en una misma competencia, bueno, a veces resulta que gana el ejemplar con el jockey que genere mayor dividendo. Así que bueno, es primera competencia siempre a todos nuestros usuarios. Les recomendamos no jugar en la primera competencia de cualquier hipódromo del mundo. Así que en orden de preferencia 7 y 3, en nuestra selección aquí en esta primera competencia del día domingo en Goldstream Park. Pasamos entonces a la segunda en distancia de 1.600 metros en grama, carrera bastante pareja. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 6, Sweet Travels, con la monta de Irat Ortiz y el entrenamiento de Michael Trombeta. Esta yegoa en su carrera anterior estrenando hipódromo. En esta oportunidad fue en el hipódromo de Goldstream Park. Esta yegoa venía de correr en Presco Easley Down. Fue capaz de arribar a tan solo 7 y 3 cuartos de cuerpos debutando en el hipódromo de Goldstream Park. Y en pista de grama más aclimatada, más puesta, pensamos que debe ser una de las principales favoritas. Esta número 6, Sweet Travels. La vamos a acompañar con la número 5, Hi Hi Harry. Y cerraremos la selección con el número 7, My Great Illusion. Así que en orden de preferencia, 6, 5 y 7, es nuestra selección aquí en esta segunda competencia de este día domingo en Goldstream Park. Pasamos entonces a la tercera en distancia de 1.100 metros en pista sintética, donde corren únicamente 6 ejemplares. Les vamos a indicar dos. Vamos a indicar en primer lugar el número 6, Wise and Elegant, con la monta de Irat Ortiz y el entrenamiento de Jane Sibeli. Muy buena su carrera anterior en el hipódromo de Laurel Park, arribando a tan solo un cuerpo y medio. En aquella oportunidad, el día 2 del mes de noviembre, ha estado en el centro de entrenamiento este ejemplar. Y aquí, bueno, realizará su debut en el hipódromo de Goldstream Park. Siempre corriendo en grama, en el hipódromo de Colonial y en el hipódromo de Laurel Park. Este número 6, Wise and Elegant. La vamos a acompañar con el número 1, Gunesh. Ejemplar que pensamos que es el enemigo del número 6, Wise and Elegant. Así que en orden de preferencia, 6 y 1, nuestra selección aquí en esta tercera competencia del día domingo en Goldstream Park. Pasamos entonces a la cuarta, en distancia de 1.200 metros, en pista de arena. Y aquí va a correr la línea del asesor hípico Handicapper, el Best Best, la mejor apuesta del día. Y se trata del número 3. La yegua Megan Making Money, con la monta de Paco López y el entrenamiento de Kelly Breen. Esta yegua en su carrera anterior ganó muy bien, de punta a punta, dejando Crono de 71.4 para la distancia de 1.200 metros. Es una ganadora de dos competencias. Es la velocidad de la misma. Y si esta yegua, la cual pensamos que no va a tener tanta oposición en punta, debería ganar de extremo a extremo. Esta número 3, Megan Making Money. Y jugará como el Best Best, la línea abierta del asesor hípico Handicapper. Esta número 3, Megan Making Money, en esta cuarta competencia del día domingo en Goldstream Park. Pasamos entonces a la quinta, en distancia de 1.000 metros en grama. Carrera bastante pareja, mucha atención. Nueve participantes. Les vamos aquí a indicar dos. Vamos a indicar en primer lugar al número 7, Bourbon Bust. Con la monta del jockey venezolano Junior Alvarado y el entrenamiento de Rilly Mott. Este ejemplar en su carrera anterior, un excelente segundo. Debutando en Goldstream Park, detrás de Silent Hurt, en distancia de 1.000 metros en grama. Ahora, con más tiempo de entrenamiento, este ejemplar debe ser número opuesto. Este número 7, Bourbon Bust, con la monta del Junior Alvarado. Lo vamos a acompañar con el número 8, King Julian. En su carrera anterior, debutó en el hipódromo de Saratoga, arribando a 12 cuerpos. Pero, según los reportes de cancha, King Julian puede resultar ganador en esta competencia. Así que, bueno, una carrera interesante, bastante interesante. Sin embargo, vamos a decidirnos por estos dos ejemplares, 7 y 8. Nuestra selección en esta quinta competencia. Deseándole también la mayor de las suertes a nuestro amigo, el jinete venezolano José Martín Toro. Que va aquí, sobre los lomos del número 4, Grey de Lilo. Con bastante oportunidad. Le deseamos la mayor de las suertes a José Martín Toro. Y, por supuesto, también al entrenador venezolano Ernesto Ochoa. Así que, bien, mis amigos, pasamos entonces a la sexta competencia. Sexta competencia en el orden, en distancia de 1.300 metros en arena. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 3, Morgan Point, con la monta de Luis Aes. Y el entrenamiento del venezolano Jorge Delgado. Este ejemplar viene de dos excelentes presentaciones, ambas en distancia de 1.400 metros. El día primero de diciembre, arribando a tan solo un cuarto de cuerpos de Boldness. Y el día 23 del mes de diciembre, un segundo a tan solo un cuerpo de Self-Tow. En aquella oportunidad. Luis Aes ya conoce este ejemplar y pensamos que es la primera opción al triunfo. Este número 3 es Morgan Point. Lo vamos a acompañar únicamente con el número 1, Boost Hello, con la monta de Paco López. Así que en orden de preferencia 3 y 1, nuestra selección aquí en esta sexta competencia de este día domingo en el hipódromo de Goldstream Park. Y bien amigos, llegamos a la séptima competencia en distancia de 1.600 metros en pista de grama. Mucha atención, carrera bastante complicada. Aquí vamos a indicar en primer lugar a la número 11, Majestic Venezuela, con la monta de Paco López. Y el entrenamiento del venezolano Víctor Barbosa. Dos segundos de manera consecutiva del día de su debut, el 8 del mes de septiembre. Un segundo detrás de alcohol. Y no es nada, esta yegua debutando. Hizo su debut en distancia de 1.664 metros. Una distancia bastante exigente para debutar y lo hizo bastante bien perdiendo a tan solo medio cuerpo. Y el día 5 del mes de noviembre, en la misma distancia, un segundo a tan solo tres cuartos de cuerpos del ejemplar Goat of the Tree. Se mantiene muy bien en cancha, siendo el mejor trabajo, el mejor ejercicio para esta competencia. Esta número 11, Majestic Venezuela, será nuestra primera opción. La vamos a acompañar con la número 4, Before You Go Go. Y cerraremos la selección con la número 8, Colorful Lady. Así que en orden de preferencia, 11, 4 y 8. Nuestra selección aquí en esta séptima competencia del día domingo en Goldstream Park. Rápidamente, mis amigos, este es un programa sin pausas. Pasamos a la octava, en distancia de 1.100 metros, en pista sintética. Carrera bastante interesante también. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 7, Raging Fury. Con la monta del jockey puertorriqueño. Por allí nos hicieron la observación a puertorriqueño Edgar Sayas y el entrenamiento de Eduard Apleza. Un ejemplar que ha corrido bastante parejo en sus más recientes competencias. Bueno, pensamos que aquí pudiese salir ganando este ejemplar Raging Fury. Lo vamos a acompañar con el número 8, el caballo Backplace con la monta de Luis Aez y el entrenamiento de Carlos David. Así que en orden de preferencia, 7 y 8, nuestra selección aquí en esta octava competencia de este día domingo en el hipódromo de Goldstream Park. Pasamos entonces, mis amigos, a la novena competencia en distancia de 1.200 metros, en pista de arena. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 2, Led Terwashed. Con la monta de Rafael Héctor Díaz y el entrenamiento de Michael Maker. Este ejemplar en su carrera anterior. Un excelente triunfo en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Dejando marca de 73 en distancia de 1.200 metros con el mismo Héctor Díaz. De Tampa Bay a Goldstream Park, no hay tanta distancia y casi el mismo clima. Pensamos, mis amigos, que es la primera opción al triunfo y en los entrenamientos se encuentra muy bien. Su último ejercicio, 800 en 47.1, viéndose fenomenal en la pista de Goldstream Park. Esta número 2, Led Terwashed. La vamos a acompañar con la número 1, Intum Champagne. Ejemplar que realizó su debut el pasado 16 de junio del año anterior en el hipódromo de Ellis Park. Pero sus reportes de cancha indican que realizaron una excelente presentación. Determemos a la reaparecida. Nos inclinamos más por el número 2, Led Terwashed. La acompañaremos entonces con la número 1, Intum Champagne. Y bien, mis amigos, llegamos entonces a la décima competencia. En distancia de 1.600 metros en grama. Una carrera bastante complicada. Sin embargo, aquí vamos a indicar en primer lugar al número 6, Pendulum. Con la monta de Tyler Gafalione y el entrenamiento de Brendan Walsh. Este ejemplar viene de correr en el hipódromo de Kentucky Downs. Donde se corre en grama al estilo inglés. En el hipódromo de Kinelland. Y el pasado 10 de diciembre realizó su debut en el hipódromo de Goldstream Park. Arribando a tan solo dos cuerpos y tres cuartos de macangas. En aquella oportunidad con el jockey venezolano Lionel Reyes. Los reportes indican que este ejemplar está volando en cancha. Su más reciente ejercicio en centro de entrenamiento. Mil metros en 59.4. Volando este número 6, Pendulum. Es la primera opción al triunfo. La vamos a acompañar con la número 10, Calíspera. Con la monta de José Luis Ortiz. Ejemplar que viene de correr en hipódromos de Europa. Va a realizar su debut aquí en Norteamérica. En el hipódromo de Goldstream Park. Es enemiga a vencer. Y cerraremos la selección con la número 9, Positive Curry. Así que en orden de preferencia. 6, 10 y 9. Es nuestra selección aquí en la décima competencia de este día domingo. En el hipódromo de Goldstream Park. Hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Por el día de hoy, muchísimas gracias mis amigos. Que Dios me los bendiga a todos. Y que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Se despide Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper. Y a ganar en las carreras de caballos. Y a ganar en las carreras de caballos. Gracias.